Música 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 El viejo del sombrero, ese viejo si está muero El viejo del sombrero, para conseguir vuelo El viejo del sombrero, será que tiene un secreto El viejo del sombrero, ese viejo así es muero El viejo del sombrero, ese viejo así es muero El viejo del sombrero, ese viejo así es muero El viejo del sombrero, ese viejo así es muero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!